Al concluir la mesa de diálogo con alcaldes del PRD que amagaron con un bloqueo a la entrada del aeropuerto de la capital, el diputado federal Mario Delgado Carrillo reconoció que los municipios tienen carencias que resolver, pero subrayó que hay también limitaciones financieras del gobierno federal. Por lo que les recordó que hay un incremento del 9% en las participaciones federales a estados y municipios que es el aumento más importante en los últimos 10 años y eso va a hacer que les llegue a ellos de manera permanente mayores recursos, dijo Delgado. Tras reunirse por espacio de casi dos horas con los alcaldes del PRD y su líder nacional y de su grupo parlamentario, Ángela Viña y Ricardo Gallardo, respectivamente, Mario Delgado afirmó que los legisladores saben que es insuficiente el presupuesto, pero también platicamos de cómo ya se terminó este mecanismo discrecional del ramo 23. Donde a algunos municipios les iba muy bien y a otros les iba muy mal, y si seguimos con este mecanismo, el país no va a ir a ninguna parte, apuntó, se terminó el ramo 23 que ofrecimos con ellos. Que el gobierno federal lo que quiere es estar muy cerca de los municipios. El país no le puede ir bien si a los municipios no les va a ir bien. Entonces vamos a establecer una nueva relación, dijo Delgado. Subrayó que se va a implementar una mesa permanente de diálogo con los alcaldes a fin de ser su ventanilla con el gobierno federal y a apoyar a los municipios mediante otros mecanismos para apoyarlos con gasto de agua, luce entre otros. Asimismo, señaló que espera acordar este domingo en la sesión de las 12 del mediodía del día tener un dictamen para ir al pleno de la Cámara e iniciar su discusión. Punto. Confió en que sea avalado el dictamen del presupuesto antes de que concluya el año. El límite es el 31 de diciembre, esperemos que mañana podamos salir adelante con el presupuesto, y acotó que está dialogando con los distintos grupos que bloquean la Cámara Baja, ya el PRD acordó desbloquear para que los diputados puedan acceder a ella. ¡Suscríbete al canal!